¿Vos querés ir al toalé? Si vos querés salir, anda, yo me quedo hablando. No, abuela, no, me quiero sonar, muchas gracias. Apagame el coso. No, dejale, dejale, Lorquín, dejale, dejale, que a mí me gusta. Ay, ¿por qué? Te lo sacan. No puedo, me queda horrible. Es divino ese ruido, Susana. Pero vos sos tan espectacular que un estornudo tiene que ser como un trueno, ¿está bien? Claro. Siempre me pasa cuando me ríes, con ustedes me pasa, me hace reír mucho. Se te llena la nariz de agua, claro. Abuela. Abuela.